Mmm, este es Chococono de Cremelado, el cono de vainilla cubierto de crujiente chocolate que tanto nos gusta. El de los papás y los hijos, el de la salida del colegio y el de las tardes en el parque. Ese cono suavecito con helado de vainilla cubierto de chocolate se llama Chococono y es el favorito de los colombianos. Chococono es mucho helado por 1,200 pesos. Chococono es mucho helado por 1,200 pesos.